Esta es su primera y única llamada. Vamos a comenzar. Probando, probando, probando. El Instituto de Cultura puertorriqueña. El Isipe presenta su cuatro décimo... Cuatro... Cuatro décimo... Cuatro décimo... Sexta... Edición del Festival Internacional de Teatro... Es teatro, eso es un teatro... Con... Luna Maluca. Ya, 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 ya... No... Shhh... Y ahora... Para ustedes... La Reina... 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 La Reina...